¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estoy aquí para presentaros un concurso navideño que quiero hacer con todos vosotros, que me hacía muchísima ilusión hacer y poder regalaros algo, aunque no es mucha cosa, pues poder haceros un pequeño regalito para todos vosotros. Y es que os voy a sortear este juego que es un Minecraft, es la edición de Playstation 4, así que ya sabéis que para jugarlo necesitáis tener una Playstation 4 y además de este juego también os quiero enviar una tarjeta navideña para el ganador, una tarjeta navideña con una dedicatoria mía y firmada por mí, para meter alguna cosita más. Y bueno, ¿qué tenéis que hacer? Es muy sencillo chicos, va de dibujar, ¿ok? Tenemos que dibujar y ¿qué tenéis que hacer? Bueno, va a ser un poco temático, obviamente la temática va a ser navideña y tengo que aparecer yo mi skin de Minecraft, que ya sabéis, yo creo que todos sabéis cómo es mi skin de Minecraft, ¿no? Tengo que aparecer yo con mi skin de Minecraft y tiene que aparecer un lobo que se llame Evoludo, ¿vale? Eso es importante, pero ya está, nada más, temática navideña, tiene que aparecer el skin de Lady Boss y un perro que se llame Evoludo. El resto os lo dejo a vuestra elección, podéis aparecer vosotros con vuestro skin, con lo que os dé la gana, en el lugar que queráis, como queráis, el resto es totalmente libre. Los dibujos pueden ser con técnicas clásicas, con lápiz, con carboncillo, con rotuladores, con tinta, con lo que os dé la gana, o también puede ser digital, hecho con ordenador, en Photoshop o en cualquier otro tipo de programa, eso no importa. Si es, si lo hacéis de forma manual, si lo hacéis de forma más clásica, pues, y no tenéis escáner, que puede pasar, le tenéis que hacer una foto, ¿vale? Una foto que se vea lo mejor posible, desde un ángulo, bueno, para que se vea bien el dibujo, ¿vale, chicos? Porque esto me lo vais a tener que enviar al correo, a mi correo de contacto, ladybosscontacto arroba gmail punto com, os lo voy a dejar todo en la descripción y en pantalla, ¿vale? Para que no perdáis ningún, ningún dato importante, lo tenéis que enviar a mi correo de contacto con un título concreto. El asunto tiene que ser dibujo navideño, ¿vale? Para que yo no pierda, porque tengo miles de correos ya y necesito verlo bien, ¿vale? Dibujo navideño, nada más en el título, y yo ya entraré y veré el dibujo y lo que me habéis enviado y demás, ¿vale, chicos? Y bueno, tenéis hasta el domingo, hasta el próximo domingo 27 para participar, tenéis toda una semana para hacer un dibujito, solamente quiero que hagáis uno por persona, ¿vale? No vale hacer más, solamente uno por persona, hasta el domingo que viene, domingo 27, pues durante todo el día, porque yo la semana siguiente, pues tendré que verme los dibujos, tendré... De hecho, la idea que tengo es hacer un montaje con todos los dibujos que me enviéis, es decir, saldrá el del ganador y también saldrán el de todas las personas que han enviado un dibujo. Por eso me gustaría que me dijerais con qué nombre queréis aparecer en el vídeo, ¿vale? Quiero que en el email también venga el nombre con el que queréis aparecer en el vídeo. Y desgraciadamente, chicos, esta vez el envío no lo voy a poder hacer fuera de España, ¿vale? Es decir, todos podéis participar porque todos vais a aparecer en el vídeo. Es otro tipo de regalo que quiero hacer algo bonito con todos, pero el ganador no va a poder ser de fuera de España porque no voy a poder hacer el envío. Ni me lo puedo permitir, ni supongo que en aduanas va a tener... Quiero decir que puede tener muchos problemas al pasar por aduanas, ¿vale? Lo que son cartas y cosas así no tanto, pero cuando es un paquete puede haber problemas, sobre todo si es un envío ordinario. Y un envío más caro es imposible este mes hacer, lo siento, chicos. Pero, bueno, ya os digo que todos podéis participar porque todos vais a aparecer en el vídeo que montaré la siguiente semana, después del día 27, por eso no os puedo decir el día exacto que diré el ganador y que haré el vídeo, ¿vale? Porque tengo que hacer un vídeo con todos los dibujos. Así que yo supongo que entre los tres primeros días de esa semana, del 28, 29, 30, esos días yo creo que tendré el vídeo preparado con el ganador y con todos los dibujos de todos los participantes. Y bueno, chicos y chicas, espero que os guste mucho la idea. A mí me hacía muchísima ilusión poder hacer algo así con todos vosotros y sobre todo el tema de los dibujos me encanta. Ya sabéis que me gusta mucho que me enviéis dibujos. Y bueno, hacer así un concurso temático y que todos tengáis que hacer algo concreto, pues tiene que molar mucho, la verdad. Me va a costar mucho decidir. Tendré que hacer un jurado aquí con mi familia y la gente que tenga alrededor para que me ayuden un poco a escoger al ganador. Pero bueno, espero que os haga ilusión, que os guste, que apoyéis este vídeo. Si queréis más cosas así, a mí me gustaría hacerlas, la verdad, que me gusta mucho. Y nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la idea. Si es así, no olvidéis darle a like. Ya sabéis, tenéis toda la información abajo en la descripción para que no perdáis ningún detalle. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.